Hola nuevamente, en este vídeo lo que vamos a revisar es simplemente cómo sumar números que están representados en complemento a 2. Entonces, vamos a nuestro pizarrón rápidamente a mirar ejemplos de cómo sumar números en complemento a 2. El gran poder que tiene complemento a 2, y por eso es que lo usan la mayoría de sistemas digitales para representar números positivos y negativos, es la facilidad con la que podemos hacer operaciones, por lo menos de suma y resta. Entonces, estas operaciones se hacen básicamente igual que si estuviéramos trabajando en un sistema binario. Por ejemplo, vamos a colocar aquí dos números, vamos a colocar el número 1, 0, 1, 0, 1, y vamos a colocar acá el número 0, 1, 1, 1, 1. Y vamos a sumar estos dos números, todo esto siempre escrito en complemento a 2. ¿Ok? Esto está escrito en complemento a 2, es para no ponerme a escribir todo el tiempo complemento a 2, complemento a 2, complemento a 2. Bien, entonces hacemos la operación. Tendríamos acá 1 más 1, sería 0. Si no recuerdan por qué 1 más 1 es 0, podemos hacer aquí un conteo binario. Será entonces 0, 1, 0, 1 acá, 1, 1. Creo que con esto nos basta. Este es el 0, el 1, el 2 y el 3. Cuando decimos 1 más 1 tenemos que avanzar en el conteo, tendríamos que llegar acá. Eso significa que tengo que copiar un 0, que sería este de acá, y llevaría una unidad para la siguiente columna. Luego tendría 1 más 0 más 1. Nuevamente sería 1 más 1, que sería 0, y llevo 1 para la siguiente columna. 1 más 1 más 1, en decimales 3, el 3 sería este número de acá, tendría que poner 1, que es este 1 de acá, y llevo 1 a este lado. 1 más 0 más 1, me daría 0, y llevo 1. 1 más 1 más 0, me daría 0, y llevo 1. Entonces aquí aparece la primera particularidad de este sistema. En este sistema siempre vamos a ignorar este bit adicional que nos da. Pues a veces sale, a veces no sale, pero siempre lo vamos a ignorar. ¿Por qué? Básicamente por una razón. Como este sistema lo usan sistemas como microcontroladores que tienen sus registros de tamaño fijo, yo no puedo dinámicamente cambiar el hardware del microcontrolador, y entonces sus registros son de tamaño fijo. Entonces cuando él hace una operación de cierta cantidad de bits, él espera que el resultado pues también pueda ser almacenado en ese mismo tipo de registros. Por esa razón este último bit se ignora, pero esto es peligroso también, porque el sistema numérico podría desbordarse, es decir, la cantidad de resultado podría no poder ser representada en esa cantidad de bits. Y entonces el resultado que obtenemos sería un resultado que sería mal interpretado. Vamos a ver entonces ahorita algunas reglas de cómo saber si el sistema se desborda o no se desborda. Por ahora vamos a revisar si esta operación nos quedó bien. ¿Cómo podemos revisar si nos quedó bien? Pues vamos a interpretar estos números que están acá. Miremos eso en base 10 qué es, qué fue lo que sumamos, porque lo hicimos ahí pero no sabemos exactamente qué hicimos. Este número de arriba, vamos a interpretarlo. ¿Cómo lo interpretamos? Es un número que arranca con 1, por lo tanto sabríamos que esto es un número negativo. Pero ¿cuánto es su magnitud? ¿Qué hacemos para hallar la magnitud de este número que está escrito en complemento a 2? Aplicamos la operación complemento a 2. ¿Cómo se aplica su operación? Empezamos a revisar este número de derecha a izquierda y cuando encontramos el primer 1 que aparece de una vez en el primer dígito, entonces lo copiamos tal cual, pero el resto de bits los copiamos invertidos. Entonces será 0 que lo copiamos como 1, 1 que lo copiamos como 0, 0 que lo copiamos como 1 y este último 1 que lo copiamos como 0. ¿Para qué hicimos esto? Para que este número interpretado como base 2 me va a representar la cantidad en decimal que es este número. O sea, este número es el negativo, es el inverso aditivo de este número de acá. O sea, si este es menos x, entonces este viene siendo el x. Vamos a averiguar cuánto es este x. Bien, entonces convirtamos este número a decimal. Esto me representa 1 por 2 a la 0. Esto es 1. Este número de acá me representa 1 por 2 a la 1. Esto me da 2. Este 0 no lo voy a poner, este 1 voy a poner 1 por 2. Como me salte una casilla, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, el que me salte, este es 2 a la 3. Esto sería 8 y no tengo más. La suma de estos 3 me da 11. Por lo tanto, este número de arriba es menos 11. Continuamos. El número de abajo es un número que es positivo. Este número es positivo. ¿Y qué cantidad me representa? Vamos a hacerlo ahora más dinámico. Este número es 2 a la 0. O sea, esto es 1. Este es 2 a la 1. O sea, esto es 2. Esto es 4, que es 2 a la 2. Y esto es 8, que es 2 a la 3. Si sumo 1 más 2 más 4 más 8, eso me da 15. Entonces, la operación que yo acabo de hacer en esta parte es la suma del menos 11 más el 15. Menos 11 más 15. O sea, realmente hice fue una resta. Y el resultado aquí en decimal, pues es fácil observar que esto es un 4. La pregunta es, ¿esto que está acá es un 4? Y la respuesta es que sí. Evidentemente es un 4 porque arranca con 0, por lo tanto es un número positivo. Y si observamos este 1, la ponderación de este 1 es de 2 a la 2, que es efectivamente la del 4. O sea, que esta operación es correcta. Bien. Entonces, ya anticipándome a lo que pueden ser las conclusiones de este tema, veremos que la suma en complemento a 2 nunca jamás se va a desbordar. Es decir, este resultado siempre va a ser correcto siempre y cuando yo tenga números de diferentes signos. Si sumo un positivo con un negativo o un negativo con un positivo, como es este caso, entonces voy a garantizar que esta respuesta pues va a estar en los límites del sistema numérico. Quizás no pase eso cuando yo sume un negativo con un negativo o un positivo con un positivo. Es posible que esa acumulación de números positivos o números negativos haga que el sistema se desborde. Entonces vamos a revisar un par de ejemplos sobre ello. Bien. En este segundo ejemplo vamos a mirar cómo sería sumar 0, 1, 0, 1, 0 más, insisto, todo esto es complemento a 2 más 0, 0, 0, 1, 1 vamos a tomar este ejemplo y revisamos cuánto es el resultado. 0 más 1 me da 1 1 más 1 me da 0 llevo 1 1 más 0 más 0 me da 1 esto me da 1 y esto me da 0 insisto, aquí no ha salido bit adicional por lo tanto no tenemos que ser explícitos al decir que estamos ignorando ese bit adicional que podría salir. Esta sería nuestra respuesta pero ¿qué hay que revisar? Hay que mirar si este número realmente está bien representado o sea, si esta respuesta es válida o no es válida si el sistema se desbordó o no se desbordó. Vamos a mirar rápidamente estos números que representan este número acá es este 1 me representa 2 unidades este 1 me representa 8 unidades por lo tanto 2 más 8 esto viene siendo más 10 y por otro lado este es este 1 me representa 1 unidad y este 1 me representa 2 unidades por lo tanto esto es 3 la respuesta que me tenía que haber dado sería el 13 ¿listo? y vamos a mirar si esto efectivamente es 13 esto es 1 este es 2 pero está con 0 así que no se suma sería 1 más este que es 4 más este que es 8 1 más 4 más 8 evidentemente me da 13 o sea que esta operación es correcta ¿listo? así mismo podríamos entonces revisar otra operación que sí se desborde por ejemplo 0, 1, 1, 0, 0 y vamos a sumarlo con 0, 0, 1, 0, 0 vamos a hacer esta suma que está acá 0 más 0 me da 0 0 más 0 me da 0 1 más 1 me da 0 y llevo 1 1 más 1 más 0 me da 0 y llevo 1 y esto me da 1 acá entonces tengo esto como respuesta sentido común puro y llano sentido común si yo quiero saber si una suma de dos números positivos se me desbordó miro la respuesta es fácil interpretar que esto es un número positivo que esto es otro número positivo ¿cómo puedo yo explicar que la suma de dos números positivos me vaya a dar un número negativo? no tiene sentido así que podemos concluir que esta respuesta no es válida y diremos que aquí hay desbordamiento ok entonces la regla para saber si una operación en complemento a dos se desborda o no es básicamente revisar los signos que tienen los operandos y finalmente el resultado ya vimos si es un número positivo con uno negativo o negativo con positivo estamos seguros no va a haber desbordamiento jamás pero si tengo dos positivos por ejemplo y me da como respuesta uno negativo entonces habría un desbordamiento ¿listo? bien vamos a revisar entonces cómo sería un caso de desbordamiento con números negativos vamos a mirar un ejemplo de ese estilo bien en la pizarra entonces vamos a copiar dos números negativos por ejemplo el 1 0 0 1 1 y acá el 1 0 1 1 vamos a ver qué pasa cuando yo sumo estos dos números que son negativos vemos que arrancan con 1 por lo tanto sabemos que estamos sumando dos números negativos 1 más 1 me daría 0 llevo 1 1 más 1 más 1 me daría 1 y llevo 1 1 más 0 más 1 me daría 0 y llevo 1 esto me daría 1 1 más 1 me daría 0 y llevo 1 nuevamente cabe aclarar que este 1 que sale adicional siempre se ignora para que la respuesta tenga la misma cantidad de bits que los argumentos de la operación y vemos aquí el ejemplo de desbordamiento ¿por qué? porque notamos que los dos argumentos precisamente eran negativos y la respuesta que estoy dando yo la que podría dar yo me está diciendo que es positiva por lo tanto esta respuesta no es válida y diremos que acá hay desbordamiento y ya esos son básicamente los ejemplos que uno tendría que mirar bueno no quiero que se queden con la idea de que dos números negativos siempre se van a desbordar puedo encontrar un ejemplo sencillo de dos números negativos que no generen desbordamiento por ejemplo vamos a hacer esta operación uno pensaría que porque hay muchos unos van a haber muchos acarreos y puede haber algún tipo de desbordamiento aquí funciona la lógica como al contrario van a ver uno más cero es uno uno más uno me da cero llevo uno uno más uno me da uno y llevo uno otra vez uno y llevo uno otra vez uno y llevo uno nuevamente este uno final de esta de esta operación se ignora y mi respuesta sería esta de acá verifiquemos si es correcta este número de acá vamos a convertirlo a decimal ¿qué número sería este? el uno 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 tendríamos que aplicar el complemento dos ¿cómo sería el complemento dos de este número? sería uno que es el primer uno y el resto de uno los cambio de signo tengo este número esta es la magnitud de este número es decir que este número viene a convertirse en menos uno ¿listo? siempre en complemento dos todos unos van a ser menos uno y este número abajo pues es muy parecido vamos a aplicar la operación complemento dos sería cero uno he encontrado el primer uno a partir de ahí los cambio de signo ¿qué número es este? este es simplemente el número dos es decir que este número de acá es realmente el menos dos y estos fueron los dos números que yo operé si sumo menos uno menos dos me tendría que dar menos tres la pregunta es ¿esto es menos tres? ¿cómo podríamos comprobar que esto es menos tres? pues podríamos hacer la conversión evidentemente decimos que esto es uno el primer uno y el resto los cambiamos entonces este cero pasa a ser uno y el resto son unos que se convierten en ceros ¿qué número es este? este es el número tres en binario es decir este número de acá representa el menos tres y con esto diríamos que la operación es correcta ¿ok? entonces nos veremos en el próximo video para ver cómo hacemos restos un saludo